Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Hoy hablaremos de YouTube, la plataforma de Google que no solo es útil para los creadores de contenido y las marcas, sino que resulta una oportunidad para cualquier usuario regular de Internet. Sin duda alguna, YouTube es una de esas redes que pueden cambiarte la vida, y os lo digo por experiencia, pero ojo que no se trata de algo sencillo, es difícil destacar aquí. Por eso hoy te estaré hablando de aplicaciones y herramientas que pueden ayudarte a sacarle provecho a YouTube, seas o no una marca. Habrá algunas de edición, otras de engagement o de ayuda con los hashtags, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Ah, y recuerda suscribirte al canal si te gusta este contenido y darle a la campanita para estar al día con los tres vídeos semanales que cuelgo. ¡Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV! ¡Vamoooosss! INTRO Pues bien, vayamos al grano de una vez. Primero, quiero que conozcas estos software de edición de vídeos que son muy útiles para todos. ANIMOTO Animoto es una herramienta de edición de vídeo automatizada que trabaja con inteligencia artificial. Este es un tipo de software fácil de usar, de esos que basta con arrastrar y soltar, pero con suficientes funciones personalizables para hacer que tus vídeos sean únicos y puedan mejorar tu calidad. Aquí, puedes elegir una de las plantillas que te ofrece, la que están disponibles, o comenzar desde cero agregando solo tus fotos y vídeos sin procesar. Luego, ajusta los colores, las fuentes y la música y, claro, también puedes agregar efectos de sonido. ¡Vamos, pan comido! Con Animoto, como te digo, también te permite crear vídeos usando solo fotos y texto, por lo que, en realidad, no necesitas grabar ningún videoclip. Y si nunca has trabajado con un software de edición de vídeo más sofisticado, entonces, puede ser que Animoto sea el camino a seguir. Eso sí, Animoto es un programa de pago, pero con distintos planes para ajustarte a tus necesidades. Shotcut Si alguna vez trabajaste con Adobe Premiere, Final Cut o Sony Vegas, Shotcut te resultará familiar. Este es un editor de vídeo multiplataforma, de código abierto y gratuito, tanto para Windows, como para Mac, como para Linux. Además, admite una amplia gama de formatos de vídeo e, incluso, puedes renderizar vídeos en 4K. Mola, ¿no? Ok, ahora algunas herramientas de creación de contenido. TubeBuddy TubeBuddy es una herramienta de extensión gratuita, que te ayudará a mejorar el rendimiento de tu contenido y optimizar tu canal de YouTube al máximo. Y es que, tiene muchas características diferentes, desde herramientas de palabras clave, hasta análisis de motores de búsqueda. La herramienta más utilizada, es la función de sugerencias automáticas. Y es que, al subir tu vídeo, recibirás sugerencias automáticas, para aumentar el poder de las etiquetas o tags, los títulos, las miniaturas, las descripciones y mucho más. Otra característica interesante, es que esta herramienta, sugerirá los mejores momentos para publicar contenidos en tu canal, con el fin de maximizar las vistas en los vídeos. Y algunas de las otras funcionalidades de TubeBuddy, es que incluyen, por ejemplo, el programar los vídeos, el poder actualizar las descripciones y también un análisis competitivo en tiempo real. Y por ello, la herramienta funciona tanto para marcas, agencias o creadores. Por lo tanto, TabBuddy y sus funciones universales, deben ayudarte a optimizar tu marketing de YouTube, de manera muy pro. Animaker Cada vez más empresas, comienzan a utilizar vídeos animados, para mostrar el atractivo de sus productos y servicios. Este tipo de vídeos, parece captar fácilmente la atención de las personas, con su simplicidad. Y aparte, son encantadores. Por lo tanto, Animaker, es una herramienta creada específicamente para animaciones, que una vez la domines, podrás producir un vídeo animado en solo unos minutos. Las mayores ventajas de utilizar este software, es que incluye una amplia variedad de personajes animados que puedes utilizar, la interfaz es bastante sencilla, tiene siete estilos de vídeo diferentes y muchas más herramientas. Además, ojo, para ir probando y saber cómo funciona, puedes crear vídeos animados de forma gratuita, pero la única cosa, es que no tendrás la capacidad de exportar tu contenido en un formato HD. Y claro, algunas opciones también están limitadas. Pero bueno, está chulo. Y ahora te voy a enseñar algunas herramientas para grabar la pantalla de tu ordenador, que te pueden ser útiles, por ejemplo, para tutoriales en vídeo. ScreenFlow Pues eso, si estás pensando en hacer vídeo tutoriales en vídeo, ScreenFlow es una herramienta de referencia, ya que te permite grabar la pantalla y, encima, editar tu vídeo con una interfaz muy fácil de usar. De esta forma, no tendrás que hacer malabares entre diferentes programas de edición, sino que con solo este ya puedes hacer todo, grabar y editar. Eso sí, el precio se basa en una tarifa única. OBS Studio Si estás buscando una versión gratuita de una grabadora de pantalla, que no incluya necesariamente opciones de edición de vídeo, puedes considerar la famosa OBS Studio. Además, la herramienta también funciona bien con la mayoría de las plataformas de transmisión, ya que, por ejemplo, es de las herramientas que más usan los streamers en Twitch. Si sí, TheGrefg, Vibye o AuronPlay utilizan OBS. Y ahora te voy a mostrar programas de subtítulos. Subtitle Workshop Agregar subtítulos a vídeos de cualquier tipo, es cada vez más popular, ya que hace que todo sea más fácil de entender para los extranjeros, o también para cualquiera que, por una razón u otra, no pueda o no quiera reproducir el audio. Y este se trata de un software realmente potente y fácil de usar, que seguramente te va a gustar, ya que es completamente gratuito, fácil de usar y también admite muchos formatos. Ahora bien, si no quieres este programa, sepas que YouTube también genera sus propios subtítulos. Y sí, es verdad, no siempre lo hace bien, pero bueno, algo es algo. Y para ello, todo lo que necesitas hacer para mejorar tus subtítulos, es descargar el archivo de subtítulos generado por YouTube y corregirlo. Por ejemplo, puedes hacerlo usando Notepad en Windows o Brackets en Mac. Y una vez que hayas terminado de realizar los cambios, simplemente vuelves a cargar el archivo de subtítulos y ya está. Y es que incluso puedes hacerlo desde la misma pestaña de YouTube Studio, desde la que descargaste los subtítulos. Es fácil, vas a YouTube Studio, haces clic en Vídeos, después en Detalles, justo debajo de un vídeo específico, luego vas a Más opciones y desplázate hasta Idioma original del Vídeo, Subtítulos y CC. Aquí seleccionas el idioma del vídeo y los subtítulos se generarán automáticamente en un instante. ¡Voilá! Y bueno, para acabar, te voy a enseñar algunas herramientas para editar fotos y que te pueden servir para el marketing de influencers. Fotopea Recuerda que ser un YouTuber, también requiere crear miniaturas atractivas y jugar con capturas de pantalla. Podrías recomendar a nuestro viejo amigo Photoshop, pero hay un sustituto más simple que se llama Fotopea, que es gratuito y funciona directamente en tu navegador. Es básicamente un clon de Photoshop online, creado por el programador checo Iván Kutsky, y que ofrece una impresionante variedad de herramientas de edición de imágenes. Y ojo, que también incluye funciones avanzadas, como corrección de manchas, un pincel de corrección de sello de clonación y una herramienta de parche. El software admite capas, estilo de capas, filtros, formas vectoriales y máscaras. Pero bueno, un resumen completo de sus funciones y tutoriales, los puedes ver y están disponibles en el sitio web de Fotopea. Fanbit Seguro que has escuchado hablar antes de esta herramienta, ya sea que seas una marca que busca un influencer o que eres un creador de YouTube que busca asociaciones. Pues bien, en esta plataforma puedes registrarte como marca y empiezas a recibir propuestas de potenciales influencers que te pueden interesar, o te puedes unir como creador y explorar las oportunidades de patrocinio actualmente activas. NapoleonCat Debes saber que NapoleonCat lanzó una nueva función, que son paneles para campañas de marketing de influencers. Y con esta función, los influencers pueden presentar fácilmente las estadísticas de las redes sociales a sus socios comerciales, ya sea a marcas, agencias, etc. Esto incluye descripciones generales del canal, que pueden ayudar a las marcas a evaluar su desempeño antes de firmar acuerdos de patrocinio, así como también estadísticas para periodos de tiempo específicos o incluso piezas seleccionadas de contenido, tanto publicaciones de Facebook, publicaciones e historias de Instagram o incluso vídeos de YouTube. Así que, como influencer, ya no necesitarás estar ahí tomando capturas de pantalla todos los días y subirlas a correos electrónicos o presentaciones de PowerPoint. Simplemente proporciona a tus socios un enlace al panel personalizado, que siempre muestra datos actualizados. Las agencias y marcas, por otro lado, tendrán acceso a datos detallados y no tendrán que molestar a sus socios, a sus influencers, todos los días preguntando por estas nuevas métricas. Vamos, un win-win. ¿Y nada curioso? ¿Qué te ha parecido estas opciones? ¿Molan, no? ¿Molan todas estas herramientas? ¿Las conocías? Pónmelo en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones, son otros canales míos, que quiero que veas, que los pruebes y me comentes allí qué tal te parecen. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.